Ya, ahí estamos grabando de nuevo. Comparto la line nuevamente. Bien, ya estábamos en esto. Habíamos demostrado, ¿cierto? El caso con A igual B, y ahora vamos a demostrar el caso cuando A vale mayor que B. Y yo le decía que acá era importante ver esto, este cociente B sobre A es menor que 1, porque A es más grande el denominador, ¿cierto? Entonces como es menor que 1 yo puedo decir que si X es menor que 1 entonces el límite de esto tiende a 1 sobre 1 menos X. ¿Por qué? Porque este término tiende a 0. Porque si yo tengo algo menor que 1, por ejemplo imagínense, 0,5 y lo multiplico por 0,5 se está achicando la mitad. Lo multiplico por 0,5 se achica la mitad de la mitad. Lo multiplico por 0,5 se sigue achicando, 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 achicando siempre. Entonces esto que está aquí cuando N es muy grande que es lo que no importa asintóticamente esto viene a ser despreciable. ¿Ya? por tanto yo sé que mi sumatoria que es B sobre A elevado a K más 1 ¿cierto? entonces eso arriba me va a quedarme solamente como 1 1 arriba y multiplicado por la C me da C ¿Ya? Esto es por la sumatoria de la proyección geométrica ¿Ya? Recuerden que A elevado a I desde 0 hasta N ¿Cierto? es igual a 1 menos A elevado a N más 1 partido por 1 menos A ¿Ya? Eso es lo que está acá. Ok si si se cumple esto entonces yo puedo asegurar que R de X es menor o igual que C sobre 1 menos B menos A Ok Ahora si yo tengo esa fracción de I entonces yo puedo decir lo siguiente que S de K en este caso es igual a A elevado a K por esto que está aquí porque recuerden que S de K es A elevado a la K por R de K por eso estamos multiplicando esto por A elevado a K porque S A pasa a multiplicar R de K y entonces lo que sigue es escribirlo de una forma distinta dejamos el A elevado a la K afuera recuerden que K vale logaritmo en base B de N por tanto me queda A elevado a logaritmo en base B de N todo eso multiplicado por por este quociente analicemos este quociente un poquito noten que lo que está aquí abajo 1 menos B sobre A es mayor o menor que 1 y es positivo o no es positivo eso que está ahí que alguien me conteste 1 menos B sobre A entonces es negativo menor a 1 ¿por qué negativo? o sea perdón el menos de A solo eso ya B sobre A es una fracción ¿cierto? que está entre 0 y 1 porque A es mayor que B y algo que está entre 0 y 1 por tanto es positivo 1 menos algo que es chiquitito que está entre 0 y 1 es positivo ¿ya? es positivo por tanto aquí al dividirse por algo menor que 1 esto se agranda este cociente se agranda el C se agranda y yo puedo escribirlo así como C' solamente ¿ya? con C' mayor que 1 ¿por qué? porque yo sé que C también es mayor que 1 ¿ya? así no tenemos los supuestos anteriores ¿ya? porque esto que está acá ¿cierto? le vamos a llamar C' ¿ya? C' yo sé que es positivo entonces tengo una contante por A elevado al logaritmo de N en base B y finalmente T de N viene siendo esto que está aquí orden de logaritmo en base B de A ¿ya? este es el caso cuando A es mayor que B bien cuando es mayor que B y ahora nos falta el tercer caso cuando B es mayor que A en el caso cuando B es mayor que A tenemos que nuestra sumatoria es esa la calculamos ¿cierto? aplicando la propiedad de sumatoria para dejar acá acá menos 1 para poder aplicar la fórmula desde 0 hasta acá menos 1 sacamos el último término y a esto le aplicamos la fórmula ¿qué nos queda? nos queda 1 menos B menos A elevado a K partido por 1 menos B menos A esto que está aquí más este término es lo que estoy diciendo o B menos A menos 1 dándolo vuelta da lo mismo si doy vuelta arriba y abajo el signo no se altera ¿ya? multiplicado por C me queda esto que está acá ¿ya? entonces esto que está aquí recuerden ahora que A es menor ¿ya? A es menor que B entonces este denominador que está aquí claramente es mayor que 0 ¿cierto? porque esto porque B además es mayor que 1 o mayor o igual a 1 es lo que decía al comienzo del teorema ¿ya? entonces esto sigue B sobre A es mayor o igual que B porque como A menor que B entonces esto bueno esto en realidad perdón B sobre A es mayor o igual que 1 ¿cierto? ¿por qué? simplemente porque B es mayor que A por tanto este denominador es positivo y tenemos lo siguiente le vamos a llamar alfa a esto ¿ya? B sobre A menos 1 que sé que es positivo y lo vamos a escribir así acá vamos a multiplicar por alfa arriba y abajo el C queda afuera ¿cierto? dividió por alfa y acá me queda alfa multiplicado arriba y abajo y esto ahora factorizándolo un poquito ¿cierto? sacamos el alfa hacia afuera ya nos molestan los denominadores y aquí tengo esta potencia menos 1 más alfa veces la potencia entonces lo simplificamos lo factorizamos por la potencia de sobre A leo acá factor de 1 para que me dé el término que está ahí más alfa para que me dé el término que está acá ¿ya? y todo esto menos el 1 que está ahí ¿ya? entonces queda algo que está ya más ordenado solamente álgebra y lo podemos escribir así ahora C partido por alfa vamos a sacar el 1 más alfa hacia afuera ¿ya? me queda esto y C alfa menos 1 está aquí multiplicado por menos 1 está acá ¿ya? entonces separamos esto por esto menos eso por esto ya me queda eso que está ahí ¿ya? y esto es menor igual que otra constante le llamamos un C' ¿ya? vamos a llamar a C' a C por 1 más alfa partido por alfa y yo sé que es positivo porque alfa es positivo C es positivo 1 más algo es positivo entonces tengo un C' positivo y lo puedo escribir así como C' por eso noten que esto que está acá que yo sé que es menos algo positivo entonces yo lo puedo descartar y porque lo incluye en el signo menor o igual si yo tengo A por ejemplo o si yo tengo una suma menos una suma pequeñita yo sé que ese sumando es menor o igual que solamente el primer sumando ¿ya? eso es lo que estamos haciendo acá esto que está aquí simplemente lo descartando ¿ya? yo sé que es menos algo chiquitito algo y me queda esto que está aquí hemos llegado a que R de K es eso por tanto S de K ¿cierto? repone que S de K es A elevado a K por R de K A elevado a K por R de K aquí está va a ser entonces igual A elevado a K por lo que acá va a obtener con S C' bien y ahora lo que me falta es eliminar los K ¿cierto? y esto es igual a C por B elevado a K a ver por qué aquí me perdí yo C' por B elevado a K ah perdón el A elevado a K claro se elimina con ese denominado A elevado a K y acá está A elevado a K también se simplifican esos dos me queda solamente C' por B elevado a K ¿ya? y eso es C' por N ¿por qué? porque N era una potencia de B como dijimos al inicio B elevado a K y eso es Tita de N y ahí están los tres casos este es el caso más sencillo o sea el la cuota más pequeña que es cuando cuando A es menor que B da la cuota más pequeña ¿ya? que es Tita de N en resumen vamos a ponerlo así cuando A es menor que B me da Tita de N siempre y cuando F de N sea Tita de N ¿cierto? eso es lo que es nuestra hipótesis y tenemos lo siguiente que si A es igual a B hemos demostrado que es N log N y si A es mayor que B es igual a orden de N elevado al logaritmo de A en base B ¿bien? estos tres casos son los que hemos demostrado que son los casos sencillos cuando la función es Tita de N el caso general lo pueden ver en la bibliografía pero nos va a tomar mucho tiempo demostrarlo no vamos a demostrarlo cuando F de N no es orden de N ¿ya? cuando una función mayor por ejemplo una función polinomial cuadrática que se yo es distinto la demostración ahí pero vamos a usar el el resumen de esto y bueno la demostración está en el córneo si lo quieren ahí ver pero a mí me basta con que hayan entendido bien la demostración para el caso sencillo que es cuando la función es Tita de N que es lo que acabamos de ver ¿ya? el caso general ¿qué dice? como resumen nuevamente tenemos nuestra ecuación de recurrencia que es A por T de N sobre B más una función de N ahora ya no estoy diciendo que es función de N que es Tita de N ¿ya? cualquier función de N las mismas contantes A tiene que ser mayor o igual a 1 y B estrictamente mayor que 1 porque esto tiene que irse achicando tiene que ser estrictamente mayor que 1 y tenemos tres casos si F de N tiene esta forma pertenece a este a este conjunto es decir es del orden de N de el logaritmo acá hay un logaritmo hay un logaritmo que estamos usando siempre el logaritmo de A en base B ¿ya? 100 elevado a ese logaritmo es del orden menos un épsilon para algún épsilon positivo entonces el teorema más segura que este es el resultado si F de N es igual a N elevado a ese logaritmo entonces me asegura este resultado o si F de N es igual a N elevado al logaritmo por una potencia de una clésima potencia del logaritmo de N entonces lo podemos escribir así vamos a ver ejemplos y en el tercer caso ahora sí esto que está aquí es más grande aún es sumándole un épsilon recuerden que el primer caso era restándole un épsilon el segundo caso es que era igual y el tercer caso va a ser sumándole un épsilon pequeñito y además se cumple esto que A por la función aplicado a N sobre B es menor o igual que C ¿cierto? para algún épsilon y para algún C menor que 1 ambos positivos ¿cierto? entonces se cumple que T de N es T de F de N en el fondo lo que estamos haciendo acá intuitivamente lo que está haciendo está comparando la función con este término con N elevado al logaritmo en base B de A ¿ya? está diciendo si si la función es menor que ese término por eso le está restando un épsilon un épsilon entonces se cumple esto si la función es igual a ese término entonces derechamente aplicamos esto que está aquí ¿ya? y si la función es mayor que este término por eso le sumo un épsilon entonces el resultado va a ser ese siempre y cuando se cumpla esto que está aquí también es el resumen y y esto es para que eh a ver cuando ustedes tienen una ocasión de recurrencia eh tienen dos opciones o la resuelvan con algunos de los métodos la demuestran con árboles de recurrencia o con inducción que se yo con álgebra o ven si pueden aplicar algún teorema y se ahorran todos los cálculos ¿ya? entonces ahí tienen para eso está dado este teorema para que ustedes cuando puedan ver una ecuación de recurrencia dicen ah yo puedo aplicar el teorema maestro a esta ecuación vamos a ver algunos ejemplos ya aquí tenemos tres funciones eh otra ecuación perdón de recurrencia tdn es igual a cuatro veces tdn medio más n en el segundo caso es lo mismo pero es más n cuadrado y en el tercer caso es más nq ¿cómo aplicamos nuestro teorema acá? ¿ya? primero recuerden que tiene que tener esta forma la función a por tdn sobre b más una función de n con a mayor o igual que 1 y b mayor que 1 entonces aquí está el a y aquí está el b ambos cumplen a mayor o igual que 1 y b mayor que 1 y aquí está nuestra función que es distinta a los tres casos n, n cuadrado y n cubo ¿ya? vamos al primer caso el primer caso corresponde que nuestra función es una función lineal es el caso sencillo que demostramos por tanto tenemos que comparar a con b a vale 4 y b vale 2 tenemos que aplicar el caso cuando a es mayor que b y eso es pdn elevado a eso ¿por qué? porque a mayor que b recuerden acá si a mayor que b entonces el resultado es n elevado al logaritmo en base b de a por eso nos da esto aquí está acá n elevado al logaritmo de 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 a en base b ¿ya? y esto es 2 elevado a cuánto me da 4? al cuadrado ¿cierto? eso me da n cuadrado ya o sea para este caso noten que si yo me sé el teorema entiendo el teorema y lo puedo reconocer yo me ahorro todos los cálculos y le digo a inmediatamente es n cuadrado y se hace más sencillo el segundo caso tenemos ahora que nuestra función es n cuadrado y tenemos que ver en qué parte cae nuestra función n n cuadrado noten que n cuadrado es tita de de n elevado al logaritmo de a en base b ¿por qué? porque el logaritmo de 4 en base 2 es 2 me da esto es igual ¿ya? estamos en ese caso que es igual entonces es decir estamos en este caso ¿ya? por tanto el resultado es nuevamente el mismo valor que está ahí por si es que mi función de n cumple esto que está acá va a ser eso ¿qué nos queda? nos queda que tita de n es eso que está ahí por el logaritmo de n elevado a k más 1 como k en este caso vale 0 entonces me queda el logaritmo de n solamente vamos acá el logaritmo de k más 1 de n ¿ya? en este caso k vale 0 ¿cierto? porque la función no está multiplicando por nada acá esto se hace 0 cuando k vale 0 esto vale 1 me queda solamente eso eso es lo que tengo solamente eso n elevado al logaritmo de a en base b n cuadrado se escribe como n elevado al logaritmo de a en base b ¿ya? entonces me da eso que está ahí bien tenemos aplicando nuestro teorema entonces que nuestra función esto sabemos que vale n cuadrado por logaritmo de n ¿ya? y el tercer caso noten que la función ahora es n cubo ¿ya? intuitivamente pues vamos viendo que si me funciona si esto se mantiene y esto va creciendo obviamente el resultado tiene que ir creciendo también porque son asintóticamente positivos ¿ya? por eso si acá obtuve n cuadrado acá no me puede darme orden n por ejemplo y vamos al tercer caso ahora tenemos n cubo lo podemos escribir así miren estamos en el caso cuando n elevado al logaritmo más un epsilon ¿ya? en este caso que está acá vamos al caso acá aquí ¿por qué? porque si si yo tengo n cubo noten que y a vale 4 y b vale 2 entonces yo tengo aquí n cuadrado ¿ya? entonces n cuadrado más un epsilon cumple con es igual a n cubo n cubo obedece a esa forma ¿por qué? porque dice que tiene que ser omega tiene que ser mayor mayor que un n cuadrado más un epsilon yo sé que n cubo es mayor que n elevado a 2.25 por ejemplo o 2.5 o 2.75 ¿ya? entonces cumple con esta parte esto que está acá ¿dónde estamos? aquí cumple con esta parte porque sé que n cubo es omega de esto para un epsilon pequeñito y aquí por ejemplo un epsilon 0.5 ¿ya? bien ¿se entiende? esto hasta acá estos ejemplos bueno aún no terminamos este bueno terminamos este que voy a preguntar entonces bueno ah y además tiene que cumplirse la otra condición de que a multiplicado por la función de n sobre b que en este caso es nuestro a vale 4 b vale 2 ¿cierto? y entonces n medios al cubo eso me quedaría ¿ya? eso es igual a 0.5 al cubo ¿cierto? porque 2 al cubo es 8 y 4 dividido por 8 es 0.5 entonces me queda 0.5 n cubo esto es menor o igual que c por f de n y es menor o igual que c por n cubo también ¿ya? y nuevamente tomo mi c 0.5 se cumple la segunda condición ¿ya? se cumple las dos condiciones puedo aplicar el teorema y me queda que t de n es tita de n cubo ¿ya? el teorema dice que es tita de la función y la función es n cubo que es lo que dice acá tita de la función ¿ya? bien ¿se entiende lo que hemos visto hasta ahora? chicos ¿estos ejemplos se entienden o hay dudas con estos ejemplos? ¿se entiende creo yo? sí, profe bien bien llegar y aplicar el teorema y eso hace las cosas más sencillas ¿ya? bueno a veces el caso de favorables es cuando no podemos aplicar el teorema y ahí tienen que hacerlo de alguna forma que se le ocurra acá hay mucho ingenio en eso ver acá voy a aplicar cambios variables o no o mejor lo hago con un árbol de recurrencia ¿me entienden? ahí tienen que ver ustedes eh miren lo que viene ahora es todo el análisis del Quixar en todos los casos para ver también cómo pueden aplicar el teorema con Quixar entonces yo creo que mejor lo voy a dejar para la clase siguiente esto del Quixar porque no va a pillar el tiempo quedan solamente siete minutos y eso nomás bien ¿alguna duda? chicos ¿algo que quieren preguntarme? alguien me escribió con la bueno me han escrito algunos chicos con la guía preguntando algunos ejercicios lo han respondido a todos creo creo que no va a faltar ninguno responder voy a volver a revisar el correo si me han vuelto de escribir la idea es que aprovechen las auxiliares también le pregunten al ayudante ya que yo también hablo con él en cuanto a la guía y cosas le paso cosas para que pueda resolver con ustedes bien bien chicos si no hay dudas no quieren preguntarme nada dejamos la clase hasta acá y nos vemos el próximo el próximo lunes si voy a querer ya es que en esta cosa de las cuarentenas para mí todos los días son prácticamente iguales de hecho uno que vive solo entonces es como tan raro a veces bueno ya chicos los dejo cuídense disfruten el fin de semana estudien la conciencia y que les vaya muy bien igual profe chao profe que estén muy bien muchas bendiciones chao profe gracias no chicos bendecidos fin de semana bien Gracias.